compartiendo la mejor música, más información en la radio de los clásicos y se anunciaron a través de la gobernadora María Eugenia Vidal una inversión importante para cada uno de los municipios. Nosotros tenemos la posibilidad de dialogar con Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Señor Alex Campbell, buen día, Gabriel Núñez lo saluda. Gabriel, muy buenos días, gracias por comunicarse. Un saludo a todos los vecinos de esta visita. Bueno, la verdad que su trabajo debe ser complejo con respecto a todos los municipios, pero con esta buena noticia que tendremos que dar, ¿no? Un financiamiento para infraestructura para algunos distritos como el de General Villegas. La verdad que ayer fue un momento histórico para nosotros en la Provincia de Buenos Aires el anuncio de la gobernadora, junto a intendentes de todas las fuerzas políticas, de destinar 10.000 millones de pesos a los 135 municipios para invertir en obras de infraestructura y seguridad. Y aquellos que ya hemos enviado, no solamente es un anuncio, sino es un hecho concreto, ¿no? Que ya los fines de abril se entraron 1.000 millones de pesos a los 135 municipios para invertir en seguridad, en todo lo que es cámaras de seguridad, en estancamientos policiales, en equipamiento en seguridad, que es una de las grandes preocupaciones de los bonaerenses. Y a su vez, se están enviando 7.000 millones de pesos destinados a los municipios para el mantenimiento y construcción de obras de infraestructura. De esos 7.000 millones, el 90% es para la construcción de obras de infraestructura y un 10% para las obras de mantenimiento. Esto va a estar destinado a obras hidráulicas, viales, energía, transporte, vivienda, sanitarias, cloacas, movilización. Muchos temas, deudas pendientes que tenía el gobierno de la provincia de Buenos Aires con los bonaerenses. La diferencia de este cambio que ha llegado a la provincia para quedarse es el cambio en que antes solamente eran beneficiados por estas obras de infraestructura aquellos municipios que eran gobernados por el Frente por la Victoria. Hoy serán beneficiados todos los bonaerenses, ya que ellos estarán recibiendo los 135 millones por la ley de coparticipación del JUT, el coeficiente único de distribución. Así que para nosotros es una muy buena noticia y estamos muy contentos en cada una de las recorridas que nos toca hacer a lo largo y a lo ancho de la provincia y a ver la reactivación de las obras y el comienzo de obras gracias a estos fondos que están llegando a toda la provincia. Imagino que el contacto con los municipios al principio tiene que haber sido un tanto complejo, ¿no? Tratando de ponerse al tanto de cada una de las situaciones en particular y, bueno, una tarea para nada sencilla. Bueno, porque cada municipio tiene su realidad, ¿no? No es lo mismo las obras que están haciendo en Pavia Blanca ni las que están sencillas o las que están haciendo en el Conruano. Esa realidad está dada y tiene la mirada del intendente local que ha sido elegida por cada pueblo. Por eso este mecanismo que acá ha definido la gobernadora, el nuestro gobierno Federico Zerval, que ha generado 135 reuniones con los 135 intendentes, con el ministro de infraestructura para ver obra por obra y se envía el dinero luego de la firma de un convenio con cada intendente, con el presupuesto de cada obra a realizarse. Y eso es como para ver realmente cuáles van a ser las obras a realizarse. ¿Qué es mejor para definir y decidir las obras que el intendente que ha recorrido cada uno de los barrios en la última campaña conociendo cada una de las necesidades de sus vecinos? Bueno, aquí en General Villegas quedaron una serie importante de obras inconclusas que imaginamos que se destinará a eso, por ejemplo, una terminal de ómnibus o el sistema cloacal, que es uno de los fundamentales, o incluso la llegada del gas, ¿no? Bueno, el intendente Villegas es un nuevo intendente que viene conlleído a la plata, que recorre ministerio por ministerio tratando de generar recursos para Villegas y ahora, luego de los primeros meses de gestión donde hemos hecho un gran trabajo, no solamente el intendente sino todo su equipo, el intendente de General Villegas ha hecho un gran trabajo en estos meses para empezar a ver cada una de estas obras creadas, cómo continuarlas, dónde debemos invertir para realmente solucionar tantos problemas en los diferentes barrios, así que yo creo que este dinero va a servir mucho para poder llevar adelante todas esas obras inconclusas, como bien mencionaba el tema de la terminal, y varias obras coagales también que son muy necesarias para Villegas. ¿Ya se sabe cuánto le corresponderá al distrito de Villegas? Le va a corresponder, de acuerdo, al Comisión Único de Distribución de los 10.000 millones, de acuerdo al CUR de Villegas que es la ley 10.559, que hace la distribución que es lo más justo para los 135 municipios. Bien, eso estará entonces según la ley, en los próximos días se estará confirmando ese monto entonces. Absolutamente. Hablamos con el subsecretario de gobiernos y asientos municipales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Alex Campbell, le pregunto, en este caso, con respecto al estado de emergencia agropecuaria, usted tiene información con respecto a este tema, sabemos que se ha reconocido la emergencia, pero aún no está el decreto que le permita a los productores poder acercarse para solicitarla. La verdad que lo que está viviendo Villegas, creo que no lo vivimos en el año 87, es un tema preocupante, pero es la falta de obras hidráulicas en el noreste de la provincia de Buenos Aires. Esta semana, el día de ayer, todavía está parte de un equipo recorriendo la zona de la cuenca del río Quinto, hubo una reunión ayer en Ferradavia, con todos los institutos de la cuenca, en la cual participó el intendente de San Villegas, para ver el plan de obras que vamos a llevar adelante para terminar con este flagelo de las inocaciones, que es una prioridad de la gobernadora. Y no solamente con palabras, sino con hechos. Le voy a dar un ejemplo de hace 10 días, en la cuenca del reputista, una obra de un puente de Taurita, ahí en San Fernando y Tigre, donde tenía sido anunciado por todos los gobernadores en los últimos 20 años. La gobernadora logró terminarlo en 4 meses y medio de gestión, comenzándola ahora el 10 de diciembre y terminándola hace 10 días atrás. Y eso es pasar las palabras a los hechos. Y esto, armar el comité de crisis, el comité de la cuenca de Río Juntos, para solucionar los problemas de inocaciones, y participando a todos los intendentes de la cuenca para trabajar en conjunto, porque no solamente hay que ir al lugar, sino hay que trabajar en conjunto, porque para que el caudal de agua no llegue con fuerza a cada una de las ciudades de la cuenca. Subsecretario, bueno, le agradecemos la charla. Realmente vale la pena destacar esta inversión en obras que llegará a generar Villegas. Bueno, uno piensa en el municipio nuestro, pero realmente son 135 los que reúnen la provincia de Buenos Aires con cada uno con sus necesidades. Absolutamente, le agradecemos mucho por la comunicación. Muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo. Hasta luego. La palabra de Alex Campbell, subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, realmente maneja muchísimos temas que tienen que ver con municipios, no es una tarea nada sencilla. La buena noticia, la inversión de 10.000 millones de pesos para municipios, una parte corresponderá a General Villegas para finalización de obras, según lo que había solicitado el Intendente Eduardo Campana.